Continuamos con más aquí en Noticiero Telemundo Atlanta y en temas migratorios, organizaciones de las comunidades asiática y latina en pro de los derechos de los inmigrantes, dieron a conocer este fin de semana una serie de acciones para informar y orientar a quienes podrían ser elegibles para obtener el amparo migratorio del DACA extendido y de DAPA. Esto en caso de que estas acciones puedan reanudarse tras la suspensión de un juez federal de Texas para que sean implementadas. Pese a que el alivo migratorio que pudieran ofrecer las acciones ejecutivas de DACA y DAPA se encuentren con paz de espera, ello a reserva de la batalla legal que será dirimida en una corte federal de apelaciones, organizaciones pro inmigrantes asiáticas y latinas de Georgia no se quedan con los brazos cruzados y han iniciado una estrategia conjunta de información y ayuda legal para cuando llegue el momento en el que puedan presentarse solicitudes, si se destraba la suspensión dada por un juez de Texas. En noviembre, cuando el presidente Obama dio a conocer su segunda acción ejecutiva sobre inmigración para expandir DACA y crear DAPA, nosotros nos acercamos con la alianza latina de Georgia pro derechos humanos para trabajar juntos por todos los inmigrantes, especialmente por los inmigrantes latinos y asiáticos en el estado de Georgia, para estar seguros de que en ambas comunidades tengan información confiable sobre DACA y DAPA y también la asistencia legal que necesiten. Producción de piezas audiovisuales, material impreso en varios idiomas, así como la realización de foros comunitarios de información y orientación, conforman parte de la estrategia, la cual también buscará que se eviten engaños por parte de gente que quiera ofrecer sus servicios para ayudar en trámites que aún no han iniciado. Sabemos que esto va a ser un mundo de solicitudes, por tanto, hay mucha gente que está ya solicitando que hagan, formen parte de una serie de listas para que cuando venga la implementación, pues puedan acceder rápidamente al sometimiento de sus documentos. Nosotros decimos no hay listas, no hay requisitos finales, no hay formatos, por favor, parte del trabajo aquí es alertar sobre ese posible fraude y que nuestra comunidad sepa de antemano. Durante el fin de semana, miembros de ambas comunidades trabajaron de manera conjunta en el análisis de la actual situación, los retos de información y difusión de lo que hasta ahora se puede hacer, así como la definición de estrategias a seguir en Georgia, uno de los 25 estados que signó con Texas el recurso que por ahora ha suspendido las acciones migratorias anunciadas por el presidente Obama en noviembre pasado. Creo que es importante construir una alianza asiático-latina, no solamente para DACA y DAPA, sino también para alcanzar una reforma migratoria en nuestro estado, en las dos comunidades más grandes de indocumentados, asiáticos y latinos. Tenemos que establecer un puente entre la comunidad asiática y la comunidad hispana y es que tenemos que compartir recursos y información sobre los dos programas del DACA y el DAPA. Por último, los activistas no descartan futuras movilizaciones, marchas y manifestaciones, ello para protestar contra la suspensión temporal del juez de Texas, que mantiene en vilo a cinco millones de inmigrantes indocumentados en todo el país. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.